Y ya estamos de regreso a nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia, por sus mensajitos en las redes sociales y porque ustedes lo pidieron, ya están con nosotros invitadas especiales Marta Rolas y Leymie, que nos vienen a enseñar unos pasitos de baile, pasitos de salsa para que todos aprendamos, así que es momento de que ahorita vayan por su ropa cómoda, por sus tenis, porque vamos a bailar aquí, vamos a aprender muchísimas cosas a partir de este momento, así que ustedes alístense porque les vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto tenerlas aquí porque fíjense que habíamos tenido colaboradores, pero nos hacía falta aprender pasitos de baile, ¿no? ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten de estar aquí? Bien, bien, súper contentas, muchas gracias. Ay, al contrario, nosotros contentos, nos encantaría que se presenten para todas las personas que las conozcan. Sí. Claro, bueno, nosotros venimos de la escuela que se llama Lucky Dance, estamos en San Miguel 105, barrio La Salud, con horarios de 8 a 10 de bailes latinos, salsa, cumbia, merengue, bachata, entonces, pues los esperamos con el gusto del mundo. Ok, muy bien. Y hoy vamos a aprender a bailar, ¿cómo cuánto tiempo una persona tarda en aprender bien un paso de salsa? ¿A solo un pasito? Una coreografía. Una coreografía. Sí tenemos diferentes niveles, el tema es como la disposición, la facilidad y también buscamos tener estrategias para que sea más sencillo aprender. Muy bien, también depende de la persona, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas ganas leche al baile? Ajá, y nuestra facilidad, ¿no? ¿Ves que luego hay como robotsitos? Sí, nosotros. Pero bueno, nos encantaría, vamos a comenzar con estas lecciones, pero antes ellas nos van a presentar este baile sabroso y ya nosotros vamos a aprender la coreografía. Sí, es la idea. Pues, ¿qué les puede hacer? Es la intención. Pasan al frente para darnos una probadita de lo que es un buen baile de salsa. Claro que sí. Nos vamos acomodando, entonces. Exactamente, venga a la señal de música. Maestro. Maestro. ehm. ¡Gracias! Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene mucho loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste mujería ¡Demonio! Tú me hiciste mujería Me llanté, no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste mujería Igual que tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito baile de verdad! Sus pasos muy marcaditos, todo muy bonito. Muchas felicidades por eso. Es impresionante. Pues vamos a aprender la coreografía, pero antes nos vamos a ir a una pausa promocional. ¿Qué les parece? Así que ustedes no se despeguen, vamos y volvemos. Esto es Nuestro Día. Continuamos en Nuestro Día, listos ya para poner en práctica lo que ensayamos en el corte, que no fue tanto, pero ahorita nos van a volver a enseñar para ver cómo nos salen estos pasos de salsa. ¿No, Rodri? Exactamente. ¿Cómo te sientes? Bien, nervioso. Téngannos paciencia, porque somos primerizos. Ustedes todos son unas expertas, ya las vimos bailando. Y ahora sí vamos a empezar con estas clasecitas de baile. Así que arrancamos con estos pasos. Muy bien. Vamos a explicarles la vuelta derecha en pareja. Los hombres, bueno, todos nos vamos del paso básico, vamos a contar ocho. Entonces, frente izquierdo, uno, dos en mi lugar, tres cierro, cuatro pausa o pose, cinco atrás, seis en mi lugar, siete cierro y ocho posas. Ajá. Entonces, este es nuestro indispensable básico. Ajá. Entonces, marcamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, para marcar el primer paso en pareja que hicimos, vuelta derecha, el hombre tiene una función. Él nos va a decir qué pasó, es el que quiere que hagamos. Entonces, cuando vamos al frente, baja la mano, sube y cuando cierro, cierro los pies. Y cuando abro, yo le voy a marcar a ella su vuelta. Hacia afuera. Sí, otra vez. Frente y bajo. Juntos. Ajá. Bajo, uno, dos, subo, tres, abro para que ella gire. Ajá. Ok. Él gira la vuelta, ok. Sí, y las niñas vamos a marcar, estamos en nuestro básico, vamos a marcar atrás, paso al frente, me impulso y giro. Ok, y ya es la vuelta que él me da, ¿no? Ajá, exacto. ¿Quieren probarlo en pareja de una vez? Sí, vente, Rodri, vente. A ver, Carlita, pero yo digo que también ellas lo hagan. Sí, verdad, sí, verdad, no quedan tan mal. Aquí estamos bien, sí, verdad. A ver, aquí nos vemos todos, muy bien. Ok, vamos juntos, atrás. Atrás, ay, Rodri. No, espérate, a ver, era este. Ajá, así. Los chicos vamos con pierna izquierda y las chicas con pierna derecha. Ok. Sí, estaba bien. Va, tres y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, al frente. Ah. Uno, dos, tres. Y la frente. Rodri, ay, somos un fracaso. Ándale. Ajá. Ahí está. ¿Qué tal? Eso. Ok. Va. Así. Ahí ya estamos en el básico. ¿Sí? Va la vuelta. Va, mano abajo, preparo, ella gira. Ah, es para afuera. Es para afuera. Ok. Esa es la primera vez que bailamos alta, así que está bien. Un, dos, tres. Frente. Una, ajá, atrás. Ajá. Listo. Marco, abajo y giro. Ay, ah, eso me olvida. Vamos a cambiar de parejas para ayudarnos, ¿sabe? Perfecto. Ah, entonces acá. O pues, vamos. Ah, empezamos. ¿Sí así o no? No, creo que no. Es que... Ah, al revés. Al revés. Sí, venga, eso. Qué bien. Frente, atrás. Ajá. Frente, se va la vuelta Marco y giro ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Bien tiesos pero con buen sentimiento Nos tienen paciencia, ¿verdad? ¿Listos? Otra vez, empezamos juntos ¡Tres y! ¡Eso! ¡Tres, cinco, seis, siete! ¡Un, dos, tres! Preparo y giro Para afuera ¡Eso! ¡Ada! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¿Todos lo sienten bien? ¡Muy bien! Ya le vamos a agarrar, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Muy bien! La cinturita ¡Ok! ¡Bien! ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te sientes, eh? Preparo, abajo Y giro afuera ¡Eso! ¿Qué tal, eh? Mantener el básico es súper importante Para los siguientes pasos Sí, sí, perfecto Entonces, vamos a ver la vuelta izquierda ¿Ok? Sí, los hombres cuando vamos atrás Es un jaloncito conmigo Y luego le marco la vuelta ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué tal, Rodrigo? A ver, entonces el jaloncito con esta Ajá, cuando el pie derecho va hacia atrás Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Y otra vez atrás Frente Atrás A ver Frente Atrás Eso ¿Listo? Tiene que bailar en una fiesta Claro, se va Jalo conmigo Ajá Marco la vuelta Y continúo mi balance al frente Las chicas Y los hombres atrás Sin perder el paso, ¿no? Sí, frente Ok Atrás Excelente Ok Eso ¿Qué tal? Ok Una vez más se va Voy al frente conmigo Vuelta Gira y hombre atrás Ok Chicas al frente Ahí Bien Ahí le vamos agarrando Tenemos talento Claro Sí Por nosotros, por ustedes, mucho Tenemos talento Ahí es Vamos a combinar las dos vueltas ¿Sale? Ándale Ándale Listo Vuelta derecha Preparo Ajá Y giro Ok Eso Muy bien Atrás Frente Eso Muy bien Listo Va la vuelta izquierda Calo conmigo Ajá Le marco a ella Ajá Muy bien Frente Atrás Eso Casi me caigo Nada Eso No Y te prohibido caer Tranquilo, por favor No Por favor Listo Otra vez Izquierda Va conmigo Ajá Ajá Ay, ahí hay En modo automático Exactamente Es la que me lleva a mí Sí Ahí está Seba derecha Preparo Ajá Y es para Un giro Ok Atrás Y frente Hay que tener la coordinación Y practicar mucho Rodríguez Ajá Ahí está Exactamente Bien ¿Y ahora qué sigue? Ya Mira, Cristi también ya está bailando Todo el set ¿Cómo? Todo el set bailando Ya sé Todo el set bailando ¿Qué es con el movimiento de las manos? Las manos Tenemos posición abierta para la clase Ajá Y posición cerrada para cuando ya estamos en el antro Ajá Algo más formal, ¿no? Ajá Ok Entonces ya de aquí cuando hacemos justo es la preparación para vuelta derecha para liberar tu brazo Ok Se va Mira, aquí ya tienes el espacio ¿Sí es así? Y gira No, pero a la otra También puede ser Ah, ok Entonces vamos aquí arriba otra vez Y otra vez, el pasito Ajá No se nos tiene que olvidar porque es el básico Sí Exacto Ahí está Toda la noche ¿Ah? Sí Exacto, todo derecho es el único paso Vamos a ir aprendiendo nuevos Sí, poco a poco Sí, listos Para vuelta izquierda Tiro su mano Ajá La de acá Arco Eso en esta Ah, ok, ok Exacto Ahí vamos Bien ¿Qué tal? Más o menos Ahí la llevamos Vamos muy bien Ajá ¿Cuál frío? Ya, ya medio calor, ¿eh? Sí Sí Es buena clase de cardio, ¿eh? Esto Sí, toda la vida Que de verdad es muy bonito hacer esto Muy bien ¿Listos? Otra vez la combinación Ajá Vuelta derecha Preparo y bajo Ajá Baja Giro afuera Excelente Voy al 30 Y atrás Ajá Vuelta izquierda Jalo conmigo Ajá Y giro afuera Ajá Ahí está Eso, muy bien Poco, poco Ok, ya Ahí va Ahora, para las vueltas de los hombres Ajá Igual, vuelta izquierda, vuelta derecha Pero, hombres Ajá ¿Sí? Entonces, para nuestra vuelta izquierda Vamos a dejar la mano en la cadera Ajá Vamos a marcar frente Uno, dos, tres Cinco, seis, siete A ver, ¿cómo era? Marco al frente Uno, en mi lugar y giro Ajá Cinco, seis, siete Ok Y voy al frente A ver Espacito Es una vuelta coqueta, ¿no? Sí Frente, marco y giro Frente, giro y cierro Ok, bien Va ¿Bien? ¿Todo de norte? Ok Sí Balance, otra vez Y Frente Atrás Frente Vuelta, hombre Se va Frente, en mi lugar y giro Creo que lo hice mal, ¿verdad? Frente Un poco más despacito Ah Exacto Frente A ver Se va, ahí Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Y al frente Más Esta vuelta ya estuvo mucho mejor Bueno Son las pisadas Sí ¿No? Toma de las pisadas Ok Las pisadas Va Otra vez Frente Y Uno, dos, tres Pajo, marco y giro Ok Frente Esa, ahí está Perfecto Sí, sí Vamos dando bastante Sí te voy invitando A ver Me contrato de chambelar 15 años Cuatro, cuatro Sí, aprovechándole Sí, claro Va a salir de aquí Sin mi maestro Ahí está Y para vuelta derecha Nos vamos a impulsar Con nuestro pie izquierdo Ajá Y giro completo ¿Los hombres? Derecho Los hombres Ajá A ver, entonces Acaba la mesa Me impulso izquierdo Ajá Me impulso y giro Ajá Y cuando termino Voy atrás con derecha Ok Ah, es al revés Ajá A ver Sí, otra vez Listo Vamos Paso al frente Ajá Me impulso y giro Ajá Cierro y voy atrás Atrás Eso, perfecto Sobre el básico Frente Atrás Eso, ya estamos Ajá Listo Vuelta derecha A ver Paso mi impulso Y giro Ajá Atrás Atrás Y al frente Eso Eso Ay, bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí la llevamos Ahí la llevó Lo que me impresiona, chicas Es que ustedes ya no miran al suelo Y Carlita Ya estamos Estamos así Pero se va aprendiendo, ¿no? Ya miran adelante Ya es el gusto Y pues la facilidad que tienen, ¿no? Estás practicando Muy bien La constancia Ajá Entonces vamos a combinar nuestros cuatro pasitos ¿Sale? Dale ¿Listo, Rodríguez? A ver Aquí viene lo difícil Ok Ahí te me ayuda Claro Bueno, a ver, entonces Vamos a marcar Vuelta derecha mujer Voy al frente Marco abajo Ajá Y giro Eso Frente Y atrás Frente Ajá Este básico que les digo Es el de los hombres Porque luego ellos tienen más cosas en que pensar Sí Entonces para ayudarles poquito Más extraídos Ok También Se va vuelta derecha a hombres Paso, me impulso y giro Ajá A ver Atrás ¿Cómo? Eso Frente Gira Me impulso y giro Y atrás Y voy atrás Excelente Ya Vamos para atrás Ahora juntos Ajá Se va Vuelta derecha hombre Paso y giro Ajá Eso Muy bien Sí Bien Ok Ahí vamos A bailar hoy A bailar hoy Era esta Era esta Tú giras así allá Así Exacto Era esta Vamos ¿Sí? Muy bien A ver ¿Qué calificación nos dan? Cero Es su primera clase Hay que considerar La estrellita ya está ganada Bien La pasamos increíble Muchas gracias ¿Dónde las podemos encontrar? Estamos en San Miguel 105 Barrio La Salud Barrio fundador de Aguascalientes Visítenos Básicamente zona centro Estamos de lunes a viernes De 8 a 10 de la noche Con todos los estilos latinos de salsa Bueno de baile Perfecto Yo creo que sí vamos a ir nosotros ¿Dónde nos vamos? Sí Estamos empezando con ustedes con salsa Tenemos bachata Órale Cumbia Para que estén listos para las fiestas Para cualquier fiesta Saliendo de aquí cualquier fiesta 15 años La boda de un amigo El cumpleaños de un primo Sí Van a salir súper buenos bailarines Muy bien Rodri ¿Qué tal? ¿Nos inscribimos o qué? Sí Nos inscribimos Vale Muchas gracias chicas Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad maravillosas ustedes Y muy profesionales Muchísimas gracias Y con este buen baile Nosotros nos vamos A una pausa promocional Pero no se despeguen Porque esto es Nuestro día